Bien, en este video vamos a explicar lo que es la segunda práctica de la materia de lenguajes de interfaz En este caso vamos a hacer eso del modelo ADC-10 de nuestro Launchpad Bien, podemos ver aquí está el programa Aquí con la torsera que debe tener siempre Parando, poniendo en una dirección el puntero del StackPointer Y parando el Watchdog Y continuando con la configuración del ADC-10 en este caso para la utilización, la conversión de una entrada Aquí podemos ver que configuramos la velocidad del reloj Habilitamos el módulo, habilitamos las interrupciones vía del módulo ADC-10 Y todo esto se hace en el registro ADC-10 Control o CTL-0 Luego se configura lo que es el canal de entrada Esto se hace en el registro ADC-10 CTL-1 Continuando, aquí tenemos lo que es la configuración En este caso, en qué bit va a ser la entrada analógica para hacer la conversión En este caso yo tengo que hacer el bit 7, que sería el porto P1.7 Y esto se hace en el registro ADC-10 AE0 Una vez que tenemos configurada la entrada analógica, vamos a definir nuestras salidas En este caso, porque utilizaremos un potenciómetro Y el potenciómetro, como es el neutral analógica, el ADC-10 la convertirá Y luego, luego que se obtiene el valor, se compara con otro cierto valor predefinido Y se encenderán los LEDs, en este caso del puerto P1.0 hasta el puerto P1.6 Para hacer la configuración como salidas, ponemos en hexadecimal la dirección 07FH Y esto es en el puerto P1.6 para, como ya dije, configurarla como salidas Bien, una vez ya en la parte principal de nuestro programa Podemos ver acá, en la parte principal Habilitarnos lo que es la conversión Y luego, desde que terminó la conversión Entra lo que es el low power, low power mod Low power mod 0 En este caso, para que Pues dado que no está haciendo nada el procesador Y lo está haciendo el registro ADC-10 Pues el procesador esté durmiendo, en este caso, para ahorrar energía Una vez que ya se tenga el valor Del resultado de la conversión De lo que está leyendo el potenciómetro Bueno, aquí primeramente tenemos la configuración De la limpieza de nuestros puertos Los que son las salidas, del P1.0 hasta el P1.6 Ya que se tienen limpios las salidas O sea, se procede a la comparación En este caso, tenemos la primera comparación que encuentra en nuestro programa Es el 0.648 En este caso, un valor de 100 Esos valores se asignan conforme a la conversión que da nuestro ADC-10.000 Que en el caso de un voltaje de referencia Nos puede dar un valor decimal del 0 hasta el 1.023 En este caso, pues, dado ciertos voltajes de nuestro potenciómetro Se va a comparar con lo que tenga Acá nuestra referencia, en este caso 100 Se compara con nuestro valor Lo que tengamos en ADC-10.000 Lo que está entrando con lo que se haya puesto en el potenciómetro Y con el valor de 100, en dado caso de que el valor de nuestro potenciómetro Sea menor O sea, que no genere un acarreo Se va a brincar otra vez al principio Y volverá a repetir todo esto Hará la conversión Apagará el CPU Limpiará nuestros puertos de salida Y dará la comparación Si en este caso ya la comparación es mayor O sea, que genere un acarreo Brinca esta opción Esta instrucción Y estaría encendiendo lo que sería nuestro primer LED En este caso Tenemos que es el 001H En este caso sería el puerto P1.0 Aquí también podemos haber indicado así como el bit 1 Para que se encienda en el puerto P1.0 Pero pues decidimos mejor con las direcciones en este decimal Básicamente eso es lo que realiza nuestro programa Y aquí lo único que hace cambio sería del Del valor con el que estamos comparando Y la salida que se va encendiendo En este caso ya tenemos el bit 1 Y el valor con el que estamos comparando Es 200 En la siguiente comparación tenemos el 0190H Que sería el valor de 400 Para hacer la referencia En caso de que sea el mayor de 400 Se encendería el bit 2 Y así sucesivamente hasta tener un Pues se encendió a todos los LEDs Que sería el bit 7 Con una referencia de más de 900 En decimal Una vez que ya terminó de Bueno una vez que se acceda Más de 900 Pues ya se quedaron encendidos todos los LEDs Desde el puerto P1.0 Hasta el P1.6 Y una vez que se haga todo esto Pues ya tenemos aquí el salto incondicional Hasta loops Que sería hasta el inicio Y pues esto se estaría brincando O se estaría repitiendo infinitamente Aquí tenemos también lo que es la instrucción De vida del módulo ABC10 En este caso lo que hace es Sacar el procesador del modo De bajo consumo Y este Retorna a la instrucción O se sale del proceso de interrupción Y básicamente eso sería todo lo que Lo que nuestro programa hace Ahora vamos a proceder A mostrar el Bueno vamos a compilar primeramente Vamos a compilar nuestro proyecto Ahora vamos a conectar nuestro Launchpad Y Vamos a probar Nuestro código funcionario Y sale el debug Bueno aquí vamos a darle paso por paso En el debug Bueno aquí ponen El stack point en una dirección Para el pelo guardar Configuran la S10 Y nuestros puertos de entrada y salida Y ahora si inicia la conversión En este caso Pues vamos a poner Vamos a darle un poquito de valor Con el potenciómetro Y vamos a ver que valor nos arroja En este caso lo podemos chocar acá En el ADC10 En los registros Aunque lo tenemos En este caso ahorita En el potenciómetro Nos está arrojando valores 215 en el decimal Para 215 Bueno vamos a seguirle con el debug Tienen valores 215 Hacer la limpieza Se va la interrupción Y hace la primer comparación En este caso es Tenemos un valor de 100 Gira un acarreo Inciendo el primer LED Hacer la siguiente comparación Con 200 El valor es Que nos está arrojando El potenciómetro es 215 Genera el acarreo Se salta a sensación Y enseña el siguiente En el siguiente bit Y ya para el siguiente Pues como no genera un acarreo Se regresa hasta el principio Y así se estaría repitiendo En nuestro programa Conforme a lo que se vaya El cambio de valor De potenciómetro Aquí varía Este Por Por cuestiones de que El potenciómetro realmente Como que falsea Entonces Está variando Constantemente El valor Pero se mantiene En un rango Más o menos considerado En este caso El potenciómetro es de 10 kilo ohms Entonces Se da una Cierta imprecisión Vamos a cambiar el valor Del potenciómetro nuevamente Vamos a meterlo un poco más Aquí en este caso Vale 219 Vamos a meter el cambio Aquí ya tendría que verse el cambio Aquí está Podemos ver el cambio Ahora vale Está entrando 526 Vamos a ver La interrupción Lo limpia Hace la primera comparación Haciendo el primer bit Segundo bit Y hasta acá se quedaría Porque ya el siguiente valor Con el que lo comparamos Es 600 Entonces El valor Es 526 Es menor Entonces Ya no Este Ya no genera un acarreo Y Estaría su inscripción Brincar hacia luz Vamos a apreciar Y así se estaría repetiendo Bueno Eso sería Todo Con Conforme a esta segunda práctica Utilizando Haciendo uso Del DADIS-10 De Y De Un potenciómetro Para Para la conversión De De una entrada En el auto De la lista Podemos ver Más o menos Como se ha conectado Como se ha hecho la conexión Una vez que tenemos Corriendo Nuestro Programa Podemos hacer La encamada Para que se ve El aumento Para que se ve De la lista De la lista De la lista De la lista Be the hope Be the light Be the love Right now Starting right now Oh You put my life In motion Your love Makes me want to Give my Oh Ready, set, go Ready, set, go Oh So Love I'm not holding Back anymore Like an agent Ready to Explore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!